La obesidad está ampliamente extendida en todo el mundo y sus implicaciones van más allá de las elecciones dietéticas o el nivel de actividad física, que también influyen. Algunas de las características de la obesidad incluyen factores que están fuera de nuestro control, como la genética, factores ambientales o algunas enfermedades. Esto puede ofrecernos diferentes puntos de vista sobre si la obesidad es o no es una elección personal. Quédate si quieres conocer las 9 razones por las que la obesidad no debe considerarse una cuestión de elección personal. Quédate para descubrir algunas posibles razones detrás de la obesidad y entender más sobre cómo diversos factores pueden influir en nuestro peso corporal. Y eso te interesa. Hay muchos factores que contribuyen a la obesidad, como las circunstancias personales, las influencias familiares o incluso las tradiciones propias de cada país. ¿Pero cuál crees que es la principal causa de la obesidad? ¿Piensas que se debe más a elecciones personales, a factores genéticos o tal vez a condiciones socioeconómicas? Me encantaría conocer tu opinión. ¿De qué parte del mundo eres? Quiero saber más de ti. Deja un comentario. 1. Genética y factores prenatales. La obesidad puede comenzar a influir la vida de una persona desde etapas muy tempranas, incluso antes de nacer. La dieta y el estilo de vida de la madre durante el embarazo son muy importantes y pueden tener gran impacto en el comportamiento futuro y en la composición corporal del bebé. Diferentes estudios muestran que las mujeres que ganan un peso excesivo durante el embarazo tienen una mayor probabilidad de que sus hijos tengan ya sobrepeso a los 3 años. Cerca de un 40% de los niños con exceso de peso continuarán con sobrepeso durante la adolescencia y entre un 75 y un 80% de los adolescentes con obesidad la mantendrán cuando sean adultos. 2. Nacimiento e infancia. Aunque se desconoce la razón, los niños nacidos por cesárea o criados con leche de fórmula son más propensos a desarrollar obesidad a lo largo de su vida. Esto podría deberse a que ambos grupos desarrollan diferentes tipos de bacterias intestinales, lo que puede afectar al almacenamiento de la grasa. Es importante señalar que estos factores no son decididos ni por la madre ni por el bebé. Lo que sí que es cierto es que parecen estar vinculados al riesgo de obesidad en los niños. 3. Medicamentos y enfermedades. Muchas enfermedades solo pueden ser tratadas con fármacos, los cuales pueden presentar el aumento de peso como efecto secundario. Esto incluye medicamentos para la diabetes, antidepresivos y antipsicóticos. Estos fármacos pueden aumentar tu apetito, reducir tu metabolismo o incluso alterar la capacidad de tu cuerpo para quemar grasa, aumentando la tasa de almacenamiento de esa misma grasa. Además, muchas enfermedades habituales pueden predisponerte al aumento de peso. Un ejemplo claro de esto es el hipotiroidismo, que requerirá una atención especializada para manejar tanto la enfermedad como sus efectos sobre el peso. 4. Dopamina y recompensas. Tu cerebro posee un centro de recompensa que comienza a secretar dopamina y otras sustancias cuando comes. Esto es lo que hace que la mayoría de las personas disfruten al comer. Comer comida basura o chatarra libera muchas más de estas sustancias placenteras que comer alimentos naturales. Esto generará una recompensa mucho más fuerte en tu cerebro, que puede entonces buscar más recompensa, lo que puede llevar a un círculo vicioso semejante a una adicción. 5. Resistencia a la leptina. La leptina es una hormona muy importante que ayuda a regular el apetito y el metabolismo. Es producida por las células grasas y envía una señal a la parte de tu cerebro que te dice que dejes de comer. Los bajos niveles de leptina o la resistencia a la leptina hacen que baje el metabolismo basal, es decir, la energía que el cuerpo consume en reposo. Esto es una trampa mortal. Tienes hambre y tu cuerpo gasta cada vez menos. ¿Qué provoca la resistencia a la leptina? Pues como ocurre con la insulina, es un círculo vicioso. Acumular más grasa produce más leptina, lo cual produce resistencia a la leptina. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. 6. Mala educación nutricional. En la sociedad actual nos enfrentamos a muchísima publicidad, declaraciones de salud, afirmaciones nutricionales y alimentos poco saludables. Y a pesar de la importancia de la nutrición, a los niños y a los adultos no se les enseña a comer correctamente. Se ha demostrado que enseñar a los niños la importancia de una dieta saludable y una nutrición adecuada les ayuda a tomar mejores decisiones a lo largo de su vida. La educación nutricional es muy importante, ya que forma los hábitos dietéticos y de estilo de vida en la edad adulta. 7. Comida chatarra adictiva. Algunos alimentos procesados pueden ser francamente adictivos. De hecho, hasta el 20% de la población puede vivir con adicción a los alimentos ultraprocesados. Y esta cifra sube hasta alrededor del 25% en personas con exceso de peso. Cuando te vuelves adicto a algo, pierdes tu libertad de elección. 8. Efecto de la microbiota. Ya hemos hablado muchas veces de la microbiota intestinal. Esas bacterias buenas que viven en nuestro intestino. Se sabe que estas bacterias intestinales en personas con obesidad pueden ser más eficientes a la hora de obtener energía de los alimentos. Y además hay evidencias científicas sobre la relación de la composición de esa microbiota intestinal en el desarrollo de la obesidad. 9. Factores ambientales. En algunas zonas, los alimentos saludables no llegan a estar disponibles. Creando los llamados desiertos alimentarios. En barrios y pueblos sin tiendas de comestibles. Mercados o proveedores de alimentos saludables. Los residentes de estas zonas, a menudo con bajos ingresos y sin vehículo, se enfrentan a limitaciones dietéticas que aumentarán su riesgo de obesidad. Otros factores ambientales, como la luz artificial de los dispositivos electrónicos y de la luz artificial, también influyen en la obesidad, afectando a los ritmos circadianos. Lo que aumenta potencialmente la susceptibilidad al síndrome metabólico, según diferentes estudios en animales. Cuando se trata de obesidad, hay muchos factores que influyen, algunos de los cuales están fuera de nuestro control, como la genética, los hábitos de la infancia, enfermedades o las hormonas. Aunque tener sobrepeso o desarrollar obesidad puede no ser una opción y perder el exceso de peso puede ser difícil, realmente puedes perder peso si buscas ayuda y así lo deseas. ¿Crees que tener sobrepeso es una opción? ¿Crees que cualquiera puede perder peso? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase, mejor estilo de vida, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regala un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo es dejar un comentario, ya que cuando comentas, haces que sea más probable que el algoritmo se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás un botón para suscribirse. ¡Aprétale, que es gratis! Y aquí puedes ver un vídeo sobre si deberías dormir sin nada de ropa por tu salud. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti. En el otro canal doy más soluciones. Vídeos más largos, salud inteligente se llaman.